En Felipe Carrillo Puerto, la entrega, recepción del ayuntamiento, comisiones de trabajo, organigrama y plan municipal de desarrollo serán los temas a tratar en las próximas reuniones que sostendrá el presidente y regidores de la coalición por Quintana Roo al frente, que resultaron favorecidos por el sufragio ciudadano en la pasada jornada electoral. El ganador de la elección presidencial municipal, José Esquivel, indicó que los regidores de representación proporcional de las otras coaliciones que contendieron y se incorporarán a ese trabajo una vez que sus respectivos partidos concluyan. Los procedimientos iniciados ante las autoridades electorales respetan sus decisiones y serán bienvenidos a los trabajos preparatorios que hacen como cabildo electo y que tienen como objetivo fundamental es servir y gobernar con el pueblo. Ese es el compromiso de José Esquivel y su planilla.